La Dirección General de Tráfico ha comenzado este lunes una campaña de vigilancia y sensibilización sobre el uso del cinturón y retención infantil, una campaña que ha servido para recordar la importancia del cinturón. El uso del cinturón es uno de los elementos básicos en materia de seguridad, reduce la mitad del riesgo de lesión, de muerte en caso de accidente en autopista de autovía y envía usurbanas en cinco veces las lesiones graves o muy graves que pueden producirse en caso de accidente. Además, la DGT pondrá en marcha cámaras que grabarán a los que no lleven el cinturón. Entran en funcionamiento las cámaras para el uso del control del cinturón, son aproximadamente 200 ubicaciones donde esta cámara de manera automatizada y durante los 24 días y 7 días de la semana estará funcionando. En un primer día de campaña en el que se ha podido comprobar quién usa el cinturón y quién no. Pues no me he dado cuenta, porque uno tiene muchos años y ya se olvida de cosas. Sí, al colegio siempre con el cinturón, nunca va sin cinturón, siempre. Hasta yo antes de arrancar el coche ya me lo pongo. Quiero traer siempre, obviamente, seguro a mi bebé y pues bueno, creo que lo hice bien. La campaña se alargará hasta el próximo 18 de septiembre.